Lucas, bueno, una entrega de becas del EMDER, ¿cómo ha sido tu año deportivo que ya casi está culminando? Bueno, este año fue un buen año, tuvimos buenos logros, logré conseguir el campeonato nacional como juvenil, salí campeón nacional en el 2013, bueno, y para llegar a la final nacional tuve también buenas competencias durante todo el año, tuve Neuquén que obtuve el segundo puesto, luego Tres Arroyos también el segundo puesto, que eso me habilitó para poder competir, para tirar la final nacional, la que logré salir campeón, y después continué con todos los torneos que seguían de la temporada para 2013-2014, participé en la Copa Cuba a Buenos Aires, que quedé primero, también en Rosario, que esos dos torneos van para la final nacional del año que viene, entrarían, pero entrarían en la competencia de este año también. En estos tres meses que quedan de fin de año, ¿tenés alguna competición más? Sí, queda en Buenos Aires, hay un abierto para los Juegos Clasificatorios de la Juventud, que bueno, son para ver si se pueden lograr las plazas para el país, y del cual esa es la próxima participación y una de las que más importantes tenía en el calendario del año.